Buenos días, bienvenidos a más un webinario de Assure. Mi nombre es Alinaldo Neves y trabajo con desarrollo de mercado para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de coordinación de frecuencia con el sistema Wireless Workbench. El Wireless Workbench es una aplicación gratis que se puede descargar del sitio de Assure. Basta entrar, entre en el sitio de Assure y busca por Wireless Workbench o entonces WWB y vas a ver el link para descargar el programa. Trabaja con Mac o con Windows. Ya en las últimas versiones también ya son compatibles con todas las versiones, incluyendo el Capitán para el Mac y el Windows 10. Antes de empezar a ver cómo hacemos coordinación de frecuencias, es importante saber para qué necesitamos coordinación de frecuencias. Todos saben, todos que ya utilizaron inalámbricos, saben que hay un rango que se puede llegar de distancia y algunas veces los inalámbricos pueden tener interferencia y cortes. ¿Y por qué eso pasa? La interferencia pasa por algo que trabaje en la misma frecuencia que el inalámbrico. Y los cortes, porque hay un circuito que se llama el circuito de Squelch, que la verdad mutea la salida de audio si no identifica una portadora o una frecuencia específica. Entonces, siempre programamos el receptor y el transmisor en la misma frecuencia y el receptor tiene un circuito que se queda monitorando esta frecuencia. Cuando no encuentra, mutea la salida para evitar que se tenga un ruido como shhh o algo. ¿Todo bien? ¿Qué ve en la pantalla? Solamente el slide, solo la diapositiva de la distancia al alcance o ve en algo más. OK. Perfecto. Entonces, está bien. Perfecto. Ahí vamos. Gracias. Entonces, el tema es, imaginas en este ejemplo, tenemos el mismo micrófono en el mismo lugar, exactamente bajo las mismas condiciones, pero la única cosa que voy a cambiar es la frecuencia que estoy trabajando. Todos los inalámbricos te permiten cambiar la frecuencia dentro de un determinado rango. Entonces, en este ejemplo, en la frecuencia de la izquierda, que es la 523-125, se ve la parte azul sería la portadora y la parte amarilla el ruido. Entonces, se ve que la portadora está muy fuerte y con bastante intensidad comparada con el ruido. En este caso, los inalámbricos profesionales, la serie WatchFR, el OLXD, el QLXD, pueden llegar a 150 metros con una buena ubicación de antena, siempre con línea de vista, porque la frecuencia está limpia. Lo que pasa es que, mientras nos alejamos del receptor, la portadora va disminuiendo. Entonces, hay un determinado punto que se está muy cerca del ruido o abajo del ruido, y entonces se mutea el equipo. Pero mira que si yo cambio, estoy logrando 150 metros. Si bajo las mismas condiciones, cambio la frecuencia a esta del medio, que es la 538-875, donde el ruido es más o menos la mitad de la amplitud de la portadora, básicamente voy a bajar mi distancia de 150 metros a 30 metros. Si es bastante. Y si lo cambio nuevamente a el ejemplo de la derecha, con la frecuencia de 538-250, aquí está, casualmente, en la misma frecuencia de un canal de televisión. No logro más que 3 metros de distancia de la antena. Entonces, el punto más importante para que un inalámbrico funcione bien es la elección de la frecuencia. Hay que elegir la frecuencia más limpia posible. Y el Workbench le ayuda a hacerlo también. El otro tema importante son las interferencias. ¿Cuáles son las fuentes de interferencias principales? Tenemos canales de televisión. ¿Por qué los canales de televisión son tan importantes en los sistemas inalámbricos? Los inalámbricos no tienen una frecuencia suya. O sea, no existe una frecuencia que se diga, esta es la frecuencia exclusiva de la microfonía inalámbrica o los de los inalámbricos. Entonces, compartimos frecuencias con otras aplicaciones. Si tenemos que evitar algo, el ideal es que esta cosa que tenemos que evitar se quede siempre en el mismo lugar. Porque entonces sabemos dónde no ir. ¿Cierto? Entonces, es perfecto compartir con los canales de televisión. Porque los canales están siempre en la misma frecuencia. Y siempre con la misma potencia. Y están siempre ubicados en el mismo lugar. Entonces, yo sé que si lo evito, no voy a tener problemas. Porque el canal no va a se mover. Entonces, el mejor es trabajar en la misma frecuencia. O sea, trabajar en el rango de UHF. Que es el rango que compartimos con los canales de televisión. Existen algunos equipos que no comparten este rango. Como el GLXD que trabaja en 2.4. O el PGXD que trabaja en 900. Pero la mayoría de los otros inalámbricos trabajan en UHF. Y todavía creemos que el UHF sea la mejor banda para trabajar. Algunos equipos digitales también son fuentes de interferencia. Entonces, pantallas de LED. Pantallas de LCD. Controladores de luces. Entonces, son fuentes que ya no son tan previsibles. Entonces, hay que tomar cuidado. Pero, contra estas, además de la coordinación de frecuencia, es muy importante una buena ubicación de antenas. Pero este es tema para un otro webinario. Otra cosa importante son sistemas inalámbricos. Cuando digo sistemas inalámbricos como fuente de interferencia, son sistemas inalámbricos que no están bajo nuestro control. Los que están bajo nuestro control, hacemos la coordinación de frecuencia. Y certificamos que ellos no interfieran un con otro. Pero puede tener un reportero que llega y que prende su inalámbrico. O un cliente, si es un evento corporativo, que está haciendo o trabajando con su cámara o no sé qué, y prende su micrófono. Entonces, estos son fuentes de interferencia no muy fáciles de manejarlas. ¿Cómo los canales de televisión afectan los inalámbricos? El canal análogo y el canal digital afectan de la misma manera. Si la relación señal-ruido no se ve favorable, el micro se va a cortar. Pero la diferencia grande es que un canal análogo tiene una soportadora de video, un buen espacio vacío, la soportadora chiquitita de croma, un otro espacito vacío, y la soportadora de audio. Entonces, lo que pasa es que si estoy en un ambiente extremamente cargado y necesito poner algunos micrófonos en este espacio entre las soportadoras en el canal análogo, sí lo puedo hacer. Ya en el canal digital, no. El canal digital es siempre totalmente modulado, totalmente ocupado. No hay espacio para inalámbricos. Lo que es malo porque en un par de años más todas las transmisiones van a ser digitales. Entonces, todavía tenemos muchos canales análogos. En Latinoamérica, el único país que ya pasó por la transmisión digital es México. Pero todavía hay algunos canales análogos de baja potencia, de televisión educativa y de cosas así. Pero en todos los otros países todavía hay los análogos, pero ya están los digitales. Entonces, se ocupa el doble de espacio. ¿Qué son fuentes de interferencias secundarias? Entonces, las fuentes de interferencias secundarias serían los transmisores de in-ears, los sistemas de intercomunicación, las transmisiones de radio desconocidas. Esto es muy importante. Como una televisión de baja potencia o una televisión pirata o un tipo de comunicación. Por ejemplo, aquí en Miami, la policía utiliza banda UHF, los canales 14 y 15 para comunicación. Entonces, es muy importante no poder inalámbricos en Miami en los rangos de 14 y 15 porque pueden estar libres hasta que la ambulancia pase a frente del evento. Entonces, se recomienda que no se usen estos canales. Y otro tema son equipos digitales. Pantallas de LED. Siempre se dice, ¿por qué pantallas? ¿Por qué hablan tanto de pantallas de LED? Quien ya está acostumbrado a ver las pantallas de LED en los eventos grandes, en una iglesia grande, ve que son modulares. Entonces, son paneles que se juntan. Cada panel emite una frecuencia de RF. Entonces, cuando se ponen los paneles juntos, estas frecuencias intermodulan y generan un montón de basura en el espectro de RF. Y de cuanto mejor calidad la pantalla de LED, menos interferencia vamos a tener. Pero cuanto menor calidad, cuanto más barata for la pantalla de LED, más interferencia vamos a tener. Y algunos controladores de luces también trabajan en el rango de UHF. Para garantizar que todos mis inalámbricos trabajen bien, hay dos puntos que tengo que fijarme. El primero es que la compatibilidad entre las frecuencias, la separación mínima entre las frecuencias sea obedecida. Entonces, esto es, depende de cada equipo. Vamos a ver un poquito más para frente. Y la otra es los productos de intermodulación. O sea, cómo que mis micrófonos intermodulan o interagen, interactúan entre ellos, generando problemas. Y cómo evitarlos. Primero, la distancia mínima entre las frecuencias. La separación mínima entre las frecuencias depende de la selectividad del filtro del receptor. Entonces, y puede variar de un terzo, más o menos, de megahertz hasta 1.5 megahertz, dependiendo de principalmente cuándo se desarrolló el producto y la calidad y el, no exactamente la calidad de uso, pero digamos que el mercado que el producto se identifica. Produtos más sencillos, más económicos, que no son diseñados para que se trabaje en aplicaciones profesionales, normalmente tienen una selectividad más abierta. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es que, por ejemplo, si tengo un filtro con selectividad de 1 megahertz, entonces, y tengo un inalébrico en 470, el segundo tiene que estar al mínimo en 471. Y el otro al mínimo en 472. Pero si tengo un inalébrico de la serie profesional con un terzo, con 300 kilohertz de distancia, yo puedo tener uno en 470, uno en 470.3, uno en 470.6, uno en 470.9. Entonces, son calidades que dependen del tipo de equipo. O sea, no hay algo que nosotros podamos hacer para cambiar eso. O sea, algunos equipos son mejores para eso, otros equipos son peores. Eso es un factor caro. O sea, es caro implementar eso en un inalámbrico. Entonces, los inalámbricos que tengan la mejor selectividad normalmente son los más caros o los más profesionales. El otro tema muy importante y que también afecta mucho el precio de los inalámbricos son, es la linealidad de los circuitos. Existen circuitos de RF más lineales y menos lineales. En un circuito muy lineal, como el de la izquierda, si entro con frecuencias F1 y F2, imagina que son dos micrófonos, uno trabajando en la frecuencia F1, otro trabajando en la frecuencia F2, no importa qué frecuencia sea. Pasa por el circuito y en la salida yo tengo solamente la frecuencia F1 y la frecuencia F2, nada más. Entonces, eso se ve mucho en equipos como Accent, como el OLXD, como el QLXD, sistemas de profesionales y hechos para trabajar con muchos micrófonos al mismo tiempo. Y hay circuitos menos lineales, donde entro con F1 y F2 y sale F1 y F2, pero también sale un montón de productos de intermodulación. Entonces, la compatibilidad de frecuencias es algo muy importante. Cuando dos transmisores inalámbricos se acercan en un circuito que no es tan lineal, la frecuencia de transmisión de uno es captada por la antena del otro y viceversa. Y eso genera un producto de intermodulación en frecuencias arriba de la más alta y abajo de la más baja. Entonces, las intermodulaciones son generadas por dos transmisores, por un mínimo de dos transmisores. Pero si solamente utilizo dos micrófonos, no tengo problema ni uno con intermodulación, porque los productos, la basura, solo va a aparecer arriba de la más alta y abajo de la más baja. Pero si tengo otros micrófonos, ahí sí. Entonces, si tengo dos micrófonos, esto se acerca mucho, por ejemplo, en el caso de una obra de teatro o algo así, se genera un producto de intermodulación que puede estar en la misma frecuencia de un otro micrófono. Y entonces, este otro micrófono se corta. La intensidad de los productos de intermodulación es proporcional al cuadrado de la potencia de transmisión. Entonces, es muy importante trabajar con la potencia más baja posible para evitar más problemas, para evitar problemas de intermodulación. O sea, cuanto más alta fuera la potencia, menos micrófonos juntos voy a poder usar. Y también es inversamente proporcional al cuadrado de la separación de los transmisiones. Entonces, transmisores que trabajan muy lejos uno en el otro, por ejemplo, uno en un foro, el otro en otro foro, uno en un escenario, el otro en otro escenario, no tiene intermodulación porque no es tan cerca suficiente. Estas son fotos de un analizador de espectro, que es un equipo utilizado para medir radiofrecuencia. A izquierda tengo dos inalámbricos que no producen intermodulación o que producen muy poca intermodulación. No se ve. A 60 centímetros de distancia uno del otro. Eso sería un axian, un QLXD o un OLXD. A la derecha yo tengo dos inalámbricos separados de la misma distancia, pero se ve los picos de intermodulación. El pico de tercera orden, que es lo que está más cerca de las portadoras, y el pico de quinta orden, que está más alejado de las portadoras. Entonces, si yo tengo un micrófono ubicado exactamente en esta posición, que sería el producto de intermodulación de tercera orden, alta, y los micrófonos están alejados, no aparece este pico. Y mi micrófono está en esta frecuencia. Cuando estos dos micrófonos se acercan, este pico aparece. Y me puede dañar la transmisión del micrófono que está en esta frecuencia. Por eso necesitamos calcular frecuencias compatibles. ¿Qué son frecuencias compatibles? Si tengo ocho micrófonos, y quiero que los ocho trabajen juntos, yo sé que las intermodulaciones son algo físico y algo que pasa con la mayoría de los micrófonos inalámbricos. Entonces, el tema no es evitar la intermodulación, pero evitar que la intermodulación me afete. Entonces, evitar que alguno de mis micrófonos tenga su frecuencia en la misma frecuencia donde puede pasar una intermodulación. Como las intermodulaciones son previsibles por fórmulas matemáticas, la computadora lo hace los cálculos fácilmente. Entonces, esto es la parte donde la computadora nos ayuda bastante. Hay dos maneras de asegurarse compatibilidad entre sistemas. La primera es lo que llamamos el grupo y canal. Cuando un proveedor, independiente de quien sea, desarrolla un producto nuevo, él calcula todas las frecuencias posibles. Una vez calculando todas las frecuencias, divide en grupos de frecuencias compatibles. O sea, frecuencias que no interfieren una con la otra. Entonces, cuando voy a mi inalámbrico y le pido para hacer un barrido, un scan, él automáticamente va a agarrar sus grupos de frecuencia precalculadas y ver cuáles están limpias. Y te da una respuesta diciendo, grupo uno, tengo cuatro frecuencias limpias. Grupo dos, tengo cinco. Grupo tres, tengo dos. Grupo cuatro, tengo ocho. Y yo tengo que elegir el grupo que tiene más frecuencias libres y ubicar mis micrófonos en todas frecuencias del mismo grupo. O sea, usar canales siempre del mismo grupo. Entonces, si hago mi barrido y el equipo dice, el grupo cinco tiene diez frecuencias libres y necesito ocho. Entonces, voy a programar en grupo cinco frecuencia uno, grupo cinco frecuencia dos, grupo cinco frecuencia cuatro, grupo cinco frecuencia, todas las frecuencias del mismo grupo. Los canales del mismo grupo. Y entonces estoy tranquilo con relación a intermodulaciones. Pero hay un tema importante ahí. Eso no funciona para tres casos importantes. Uno, yo tengo equipos de bandas completamente distintas de frecuencia. El otro, yo tengo equipos de modelos distintos. Por ejemplo, un UHFR, tengo dos SLX, tengo dos más de los BLX, porque los grupos de frecuencia de cada equipo son distintos. Y se usan equipos de proveedores distintos. Entonces, se usan equipos de uno de Shure, otros de Sennheiser, otros de Audio Técnica o lo que sea. La manera de calcular las intermodulaciones y los grupos que, lo que llaman de grupo uno, canal, no sé qué, son completamente distintos uno del otro. Entonces, no hay cómo utilizarlos juntos. La única manera de asegurarte que las frecuencias sean compatibles es calcular con un programa de coordinación de frecuencia. Y entonces, el Wireless Workbench ayuda en este punto. ¿Y qué es el Wireless Workbench? Es un software para Mac o Windows. Trabaja con todas las versiones de Mac o de Windows. El punto principal es gratis. Entonces, entras en el sitio de Shure, busca Wireless Workbench o WWB, y vas a tener el enlace para descargarlo. Es intuitivo, hace scan, coordinación de frecuencia, operación de equipo, monitoreo de equipo y todo. Ese es el enlace para bajarlo directamente, pero es más fácil entrar en el sitio de Shure y lo pide Wireless Workbench, porque si de una versión a otra cambiaron el enlace o cosas así, ya te enseña el enlace cierto. El Wireless Workbench trabaja sobre red, pero no es estrictamente necesario. La red te ofrece la opción de hacer un barrido utilizando su receptor Shure que tenga conexión de red y la opción de monitoreo y control de sus equipos. Pero si tienes equipo de otros proveedores o si tienes equipo Shure que no tiene conexión de red, puedes trabajar en offline. O sea, vas a calcular todas las frecuencias y programar sus equipos en las frecuencias. El Workbench funciona tanto en cable con Ethernet como Wi-Fi, pero si vas a monitorear y si vas a mantener control de un sistema inalámbrico en un show, mi sugerencia es que use cable, porque las interferencias de Wi-Fi son muy rápidas y pueden pasar a cualquier hora. Entonces, si en la hora que muteas el micrófono para hacer algo, cuando vas a soltar, abrir el micrófono, te pasa una interferencia y no te puedes abrir el micrófono, en el medio del show, el jefe no va a estar muy contento. Entonces, el mejor es poner un cable directo de tu rack hasta la computadora. El punto importante en si vas a utilizar equipos conectados por red es que cada computadora hoy en día tiene varios dispositivos de red. Entonces, tiene un dispositivo que es el Wi-Fi, otro dispositivo que es la puerta Ethernet, algunos tienen más que una puerta Ethernet, otros te permiten red por FireWire, red por Bluetooth, por varias cosas. Entonces, es importante decir y programar la computadora para el puerto de red que vas a usar. En la Mac, el EN0 es siempre la Ethernet, la conexión con cable, y el EN1 es la red Wi-Fi. Y puedes trabajar con una red diferente para el rack de la que estás usando para la Internet. Yo, por ejemplo, estoy ahora conectado por Wi-Fi para hablar con ustedes. Entonces, estoy haciendo el GoToWebinar, que es la herramienta que usamos para los webinarios. Estoy conectado a la red, haciendo streaming de mis cosas por Wi-Fi. Pero tengo mi rack acá conectado por cable. Entonces, estoy en mi Mac usando EN0 para el cable, para el rack, y el EN1, que es el Wi-Fi para la conexión en Wi-Fi. En Windows, hay la misma pantalla, pero los nombres son mucho más fáciles de identificar, porque el Windows pone adaptador de red, marca no sé qué, Ethernet, adaptador, Wi-Fi, no sé qué. Entonces, es más fácil de identificar quién es quién. Y para usarlo offline, tanto hace, no hace diferencia ninguna, qué red que vas a usar. Si él no encuentra ni un equipo, no encuentra ni un equipo. Para hacer un escaneo, para hacer un barrido, necesitas equipos Shure conectados por red. Entonces, el AXT600, que es el Spectrum Manager de la serie Accent, el AXT400, que es el receptor de la serie Accent, el UR4, que es el receptor de UHFR, el ULXD4 o el QLXD4. O entonces, el PSM1000. El PSM1000 se conecta por red, pero en un INEAR, lo que se conecta es el transmisor y no el receptor. Entonces, el P10T, que es el receptor de bocillo, esto sí hace el barrido. Y entonces, yo llego, me acerco del transmisor, paso del receptor al transmisor, el barrido por infrarrojo, y entonces, el transmisor pasa a tener el barrido en su memoria. Y entonces, conectado por red, se pasa al Workbench. Parece más complicado lo que es. La verdad, es un proceso bien sencillo. La ventaja es que, como el receptor es portátil, yo puedo hacer el barrido en cualquier punto. Por ejemplo, si me corta el INEAR a la punta de la pasarela de un festival, yo puedo llevar un PDST allá, hacer un barrido allá, bajarlo y analizar para ver lo que está pasando exactamente con esta frecuencia. Entonces, para coordinar frecuencias, el punto más importante es agarrar información. Hay que tener información de todos los inalámbricos que se usan, de todo, dónde están todas las interferencias, todo lo que puedes tener información, todos los canales de televisión que trabajan, qué frecuencia están trabajando los intercoms, si estás en un festival, qué frecuencia a los reporteros de las televisorias están usando, cuanto más información tiene, más robusta va a ser su coordinación de frecuencia. De fines del inventario, hace el escaneo y calcula las frecuencias. Diferente de otros webinarios, ahora no voy a tomar las preguntas todavía, pero sí vamos a enseñar en vivo lo que hace el Wireless Workbench. ¿Todos ven el Wireless Workbench en la pantalla? ¿Se me pueden contestar, por favor? Perfecto. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es Preference, Network, y acá me enseña los dispositivos de red. Entonces, como dijo antes, el N0 es mi conexión con cable, yo tengo mi switch del Accent que está generando esta IP y el N1 es mi conexión a internet que estoy hablando con ustedes que está en esta IP. Entonces, en esta versión no se ve muy bien el puntito, pero estoy seleccionado el N0. Automáticamente, me reconoció lo que tengo en mi rack. Entonces, en mi rack acá tengo dos canales de Accent y tengo dos canales de, o sea, cuatro canales de Accent, dos racks y dos canales, un rack de PSM1000. Y además, el Spectrum Manager del Accent, el cargador del Accent, el Show Link y el distribuidor de antena. Y también en la parte de monitor puedo ver mis inalámbricos. Entonces, por ejemplo, este que estoy viendo a la izquierda, si ves que tiene RF, es mi Accent A. A, A, se ve también que el verde es el audio. Entonces, puedo monitorar el audio también. En el monitor puedo hacer varias cosas, por ejemplo, elegir el tamaño que quiero ver, en la pantalla, por elegir el tipo de qué información quiero. Quiero ver información del transmisor, batería, ganancia. Entonces, me da, yo estoy utilizando baterías recargables Shure en el Accent, entonces, me da dos horas y cincuenta minutos de batería que tengo. Puedo mutearlo, puedo cambiar la ganancia, todo eso directamente. bueno, como digo, hacer coordinación de frecuencia. Entonces, definir el inventario. El inventario que está bajo mi control, el sistema identifica automáticamente. O sea, todo lo que está por red, ya lo identifica. Lo que no está por red, si, por ejemplo, tengo un montón de SLX o BLX que no tiene red. Entonces, voy a añadir nuevo dispositivo y tengo los proveedores. Entonces, como ves, el Workbench trabaja con equipos de varios proveedores. ¿Por qué? Porque en un show puede ser que tenga otros proveedores. Entonces, trabajo con los equipos de Shure, de AKG, de Audio Técnica, de Electro Voice, HME, de Electrosonics, de Sennheiser, de Telex. Entonces, voy a elegir un BLX 4R. Tengo en la banda K12 voy a poner dos canales, Add. Y tengo también un par de SLX en la banda L4. Tengo cuatro canales. ¿Ok? Entonces, acá en mi inventario, no sé si se puede ver bien en su pantalla, pero los que están en negro son los que están reconocidos, están online porque están bajo mi control en red y los que están en gris son los offline. ¿Ok? Todos los que están bajo mi control tienen frecuencia asignada ya porque la computadora puede ver qué frecuencia está programada en los equipos. Los que no están están find best, o sea, va a encontrar la mejor frecuencia. En el inventario puedo hacer varias cosas, por ejemplo, puedo cambiar el nombre, entonces voy a decir que este BLX es del pastor, este BLX es del cantante, este SLX es de la sala 1, este BLX no sé, de la sala 2, ¿ok? Y este este accent que está con dos frecuencias es la verdad estoy trabajando en diversidad de frecuencia que el sistema accent me permite trabajar con dos frecuencias al mismo tiempo. Entonces, esto es el accent de AD. ¿Ok? Entonces, si lo hago la elección en la izquierda y tengo todas las propiedades en la derecha, si quiero cambiar algo, colores en el tag, si quiero ver la frecuencia, si estás trabado o no está trabado, ajustes de audio, hay varias cosas que puedo hacer directamente por la pantalla de inventario. Una vez que definí mi inventario, yo voy a coordinación de frecuencia. Entonces, en la pestaña de coordinación de frecuencia, yo tengo una parte grande que es mi espectro, mi barrido, y acá dirían las frecuencias, pero está vacío, no hay nada. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es, acá a la derecha hay select frequencies from inventory. ¿Cuáles las frecuencias que quiero calcular? ¿Todas o manual? Yo quiero todas. Entonces, me bajó todas las frecuencias que estaban en el inventario. Pero están todas en amarillo, porque no hizo un análisis todavía y no calculé frecuencias nuevas. Básicamente, esta parte de la derecha te da el camino. selecciono frecuencias, agarro el barrido, programo los canales de televisión, si así deseo, si así deseo, adiciono exclusiones, algún otro tipo de frecuencia que no quiero, inalámbricos o inclusiones, defino grupos de inalámbricos para trabajar en ciertas frecuencias. Entonces, una vez que estoy, voy a elegir hacer un barrido. Yo tengo acá mis equipos de Shure conectado. Entonces, voy acá en el dibujo del engrenaje que tiene y me da todos los equipos que puedo elegir para hacer un barrido. Entonces, voy a agarrar el AXT-600, que es el Spectrum Manager, porque me da de 470 a 952. Me permite ver todo el espectro de WatchF. Entonces, ya empieza a hacer. No voy a tener mucha cosa porque estoy dentro de un edificio o en el medio del piso. O sea, no va a haber mucha, mucha interferencia en muchos canales de televisión y cosas así. Entonces, los canales de televisión, si estoy haciendo offline, especialmente, si no tengo barrido, es importante entrar con los canales de televisión. Básicamente, vas a saber en la ciudad que vives cuáles canales arriba del 14 que son disponibles. Abajo del 14 no me importa porque es VHF. Hablaba de 4, 5, 7 o algo así. Pero ojo que hay televisoras que no publican exactamente cuál el canal. Le publican un canal 5.1 o 5.2, 5.4 y, la verdad, no publica exactamente cuál es la frecuencia. Entonces, hay que saber. Existen, si vas a Wikipedia o si vas a Internet y preguntas a la ciudad y los canales de televisión, te dicen todos los canales activos en la ciudad. Entonces, puede entrar aquí en canal de televisión y elegir cuáles los canales que están activos en mi ciudad, por ejemplo. Ok. Y ahí me marca en rojo los canales que están activos. Bueno, yo hice mi barrido. Acá arriba yo puedo, si voy a uno de los lados, disminuir, o sea, hacer un zoom y me aparece abajo el número de los canales de televisión asignados para cada frecuencia. Si quiero cerrar más todavía, puedo moverlo y ver exactamente algún canal específico. Ok. Este rango aquí, esto, que está está en el rango de 700, es celular. Son las empresas de celulares que están trabajando en el rango de 700. Aquí en Estados Unidos, el 700 es prohibido para inalámbrico justamente porque están los celulares, el 4G. Ok. Entonces, voy a calcular ahora mis frecuencias. Estoy con mi barrido. antes de calcular las frecuencias, esta línea roja que puedo manejarla arriba y abajo me da el umbral de exclusión. Entonces, cuanto más cerca la pongo de ruido, más robusta va a ser la coordinación. Obviamente, si la pongo muy baja, se pone todo azul y no voy a encontrar frecuencia ni una. pero si la pongo un poquito arriba del ruido, ya me ayuda a evitar este tipo de interferencia de más baja intensidad. Entonces, ajusto el umbral y lo voy a pedir para calcular nuevas frecuencias. Y lo calculo, todas las banderitas están verdes, acá abajo todas están compatibles, ya estoy listo. ¿Y si no son compatibles? Déjame ver si puedo hacer algo acá malo. Vamos a ver. Y lo voy a chequear la cajita de Analyze y pedir Analyze. Sí, me dio que hay una frecuencia acá que está mala, mira, que está roja. Entonces, si abre el triangulito me dice hay un un problema de la frecuencia del canal y una intermodulación de tercera orden de dos transmisores. O sea, esta frecuencia se choca con una intermodulación con quién? Con estos dos transmisores. Si lo clico en la frecuencia con problema me enseña, me dice si el micro que está en 625 550, llega muy cerca del micro que está en 589 525, yo voy a tener un problema de intermodulación en esta frecuencia. Entonces, es algo muy importante si necesito, especialmente si necesito poner muchas frecuencias y empiezo a tener problemas para que me diga exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un problema con estos dos transmisores. Pero, si este transmisor está 625, está en un escenario y el 589 está en otro escenario, yo no tengo que preocuparme con intermodulación porque ellos nunca van a estar cerca. Entonces, es algo que me ayuda a saber exactamente los problemas. Pero, para evitar todo, lo voy a pedir a calcular nuevamente y ahí estoy con todo listo. Todas las frecuencias están bonitas, verdes. Y voy a hacer un que, antes, el paso final sería assign and deploy, que ese es el paso que dice quién recibe cada frecuencia. Por ejemplo, aquí me dijo que el VLX, yo tengo la frecuencia de 626, 725, está con dos estrellas. Y la de 637, está con una estrella. Eso significa que la de dos estrellas tiene menos ruido de lo que da una estrella. Entonces, yo puedo elegir, en este caso está cierto, de que el pastor va a tener la que tiene dos estrellas y el cantante la que tiene una estrella. Porque a mí me hace más falta si se pasa una interferencia con el pastor do que con el cantante. Ok. Entonces, puedo elegir, una vez que si quiero cambiar algo, por ejemplo, yo quiero que el sure tenga dos estrellas. Entonces, lo agarro y lo muevo para arriba. Y ahí tengo dos estrellas. Una vez que están todos listos, yo pongo Deploy to Inventory. Pero, ojo, una vez que clique Deploy to Inventory, todo que está bajo mi control, todo que está bajo mi red, va a cambiar de frecuencia. Entonces, no puede hacerlo durante el show. Porque si no tienes un accent, cuando cambias de frecuencia receptor, se corta el micrófono y tiene que traer el micrófono hasta cerca del rack para sincronizarlo por infrarrojo. Entonces, si haces eso en el medio de show y corta el micrófono del jefe, el jefe no va a estar muy contento. Entonces, Deploy to Inventory, calculó todas las frecuencias, estoy todo listo y mi trabajo está hecho. Si voy acá en reportes y le pido un reporte de inventario, me va a generar el reporte y ahí tengo mis equipos y tengo todas las frecuencias asignadas, incluyendo las frecuencias del BLX. Por ejemplo, el BLX no te permite entrar con frecuencia individual y el sistema sabe de eso. Entonces, me dice el grupo N canal 9 y el grupo D canal 5. En este caso, no hay problema usar grupos distintos porque las frecuencias fueron calculadas independientemente por la computadora. ¿Ok? Y este reporte yo puedo exportarlo acá abajo para PDF, por ejemplo, y mandar por el celular del chico que está armando el rack o de uno que está en el sitio donde va a hacer el show y todo. Acá puedo poner también el venue, qué lugar, la dirección, todo, y dar esto como reporte a mi cliente. Close. Pero me llegó ahora un músico retrasado y dice, oye, tengo mi guitarra con inalámbrico y utilizo este inalámbrico, un VLX. Y tú dices, uy, pero ya hizo mi coordinación de frecuencia. ¿Qué hago? Yo voy acá, mira que hay unos candados acá, yo voy cerrar estos, entonces me trabó todo, entonces estas frecuencias no se cambian. Voy a añadir el VLX del músico que me dijo que está en la frecuencia M15 y es 1. Ok, ¿Dónde está? Añadir Sure LXR M15 1 Add Ok, y está ahora está en el inventario, tengo que traerlo para mi lista de frecuencias, entonces voy seleccionar frecuencias del inventario de manera manual y traer la frecuencia que quiero para acá, entonces mira que ahora apareció la frecuencia M15 Find Best, cuando pongo ahora calcular me va a mantener todas las otras pero añadir solamente la frecuencia que necesito y ahora el músico tiene su frecuencia y si quiero puedo trabarla también para que no se mueve una vez que está hecho yo puedo grabarlo la coordinación la grabo acá con el Save y Load de acá y el show completo lo grabo acá ¿por qué es importante eso? porque puedo tener un show con varias coordinaciones si tengo un show de varios días con artistas distintos un festival yo puedo tener varias coordinaciones pero mantengo el mismo espectro mantengo todas las otras características ok antes déjame enseñar una cosita más que es muy importante del wireless workbench si tengo los equipos conectados yo puedo ir en rf history plot ok voy añadir un canal y voy a elegir que quiero mi micro de accent ok ya está acá voy a poner start y ¿qué hace? empieza a monitorear el nivel de rf entonces yo voy ahora estoy segurando la antena pongo cerca de mi cuerpo para tener mucha absorción mira que se baja el rf si lo pongo cerca de la antena va a subir el rf entonces es importante para que uno se sale a caminar por el escenario y ver exactamente lo que pasa en cada punto del escenario con el nivel de intensidad de rf es una herramienta súper importante y está también gratis en el workbench bueno ahora yo voy a abrir a preguntas ya tengo un par de preguntas acá como siempre cualquier cosa pueden mandarme un correo también Jaime me pregunta ¿por qué tiene intermodulación si las frecuencias están tan lejos la intermodulación no depende de la distancia de las frecuencias lo que pasa es que la intermodulación de tercera orden por ejemplo se pasa arriba de la más alta y abajo de la más baja en la misma distancia de la diferencia entre las dos frecuencias entonces si tengo una en 500 y una en 600 las intermodulaciones van a estar 100 abajo que serían 400 y 100 arriba que sería en 700 o sea no importa la distancia siempre entre las frecuencias siempre puede haber intermodulación para saber la mejor banda para elegir yo lo la mejor cosa sería llama a tu distribuidor de Shure en su país porque ellos saben cuáles bandas que tienen menos interferencia especialmente dependiendo de la ciudad entonces hay países que por ejemplo yo estuve en Bogotá el otro día y la toda la parte baja de la frecuencia G o sea de la banda G como canales 14 15 16 17 está todo tomado con canales digitales entonces ya no es interesante tener tan bajo sería mejor un poquito más alto hay países que ya no se puede usar la banda de 700 hay países que la banda de 600 es prohibida o sea el ideal es hable con tu distribuidor para que te ayude a qué banda elegir dependiendo de la ciudad que estás me pregunta que en el plot había dos líneas son las dos antenas la verdad cuando hace el plot de intensidad de RF monitorea las dos antenas al mismo tiempo para saber cuál antena que puede tener una pérdida el 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 workbench te va a avisar siempre que tiene un overload de RF y se queda si pasó algún overload hay una programación que se quede con el overload mismo que el overload pase o sea si no estoy monitorando el tiempo todo pero una determinada hora vengo y miro el sistema y algún overload pasó me va a decir que está con overload porque eso significa exceso de RF en la antena o sea o estás con mucha potencia o estás demasiado cerca del receptor o la antena tiene mucha ganancia para añadir frecuencias es una buena pregunta para añadir frecuencias de respaldo lo que puedo hacer es request additional frequencies acá voy a elegir cuál equipo entonces el blxr en k12 pero no quiero frecuencias quiero solamente backup frequencies cuatro frecuencias de respaldo y ya añadió las frecuencias de respaldo entonces cuando calculo ya me calculo mira no encontró todas entonces tenía que hacer un poquito más de cosas porque como ya tengo varios blx entonces estoy en la misma frecuencia pero una ya me consiguió de respaldo pero este es el proceso para conseguir las frecuencias de respaldo para conectarse por red básicamente agarras un cable y lo conectas directo a su a su cable de red si son varios equipos vas a necesitar un switch y tu conexión de red al switch ok es muy importante que los dos estén en la misma subred o sea si su PC está con un IP fijo hay que programar el mismo rango de IP en el equipo pero si no tienes IP fijo si estás en automático después de algunos minutos los equipos se encuentran normalmente no hay problema si tienes alguna duda con el tema de red vamos a tener un webinario también sobre cómo utilizar red en audio no hay que configurar la IP manual hay que configurar automático automáticamente se encuentra si si vladimir si estás comprando los vlxd para ver exactamente cómo conectarlo y toda la parte de programación en el ideal contacta su distribuidor para que para que tenga directamente una mano a mano uno a uno sobre cómo sale el workbench con su vlxd por cierto tu distribuidor te va a ayudar con eso si no tiene la lista del equipo y modelos en el inventario cómo vas a entrar con eso bueno vas en tools equipment profiles y acá puedes crear un el profile yo puedo elegir alguno que sea parecido si quiero y copiarlo o puedo crear uno desde cero pero hay algunas cositas que no son tan fácil especialmente la parte de filtros de intermodulación hay algunas informaciones que tiene que obtener el manual técnico quizás consultar el proveedor del equipo el distribuidor de antenas puede ser el mismo independiente si la antena es pasiva o activa no hay problema para importar los espectros hechos con otros programas la manera que se puede hacer es venir acá y importar los archivos scan files y entonces te permite importarlos directamente el tema que hay que ver si el modelo el csv es un formato que es permitido pero hay que ver si el equipo que estás usando para hacer el barrido te permite exportar en este formato el tipo de antena el mejor tipo de antena para análisis es la antena que cubra todo su rango que quiere utilizar entonces si vas a utilizar quieres hacer una análisis completa de rango de UHF el ideal es que sea una antena de banda ancha y de preferencia o minidireccional para agarrar interferencias que vengan de todos los lados este webinario va a estar grabado y va a estar en la página de los webinarios si vas al sitio de es.shur.com que es el sitio de shur y vas a elegir español en soporte entrenamiento tiene la lista de todos los webinarios grabados en el en el con el workbench cuando trabajas con cualquier equipo puedes manejar cualquier equipo que está conectado en red puedes manejar el receptor en el accent también puedes manejar el transmisor pero solamente en el accent por ejemplo el ulxd no tienes que cambiar la potencia de transmisión en el micrófono directamente porque el receptor no tiene control sobre el micrófono hay algunas preguntas sobre antenas no voy a entrar mucho en el tema porque no tenemos mucho tiempo vamos a tener un webinario solamente sobre antenas para hacer escaneo de frecuencia con el workbench depende de qué rango de frecuencia quieres analizar si es un rango específico cualquier receptor con conexión de radio el más económico sería un QLXD pero si quieres una respuesta de banda ancha entonces el ideal es que tenga un spectrum manager es más todos y Si estás conectado por red En cualquier equipo Shure Hay un hardware alert En el Workbench Que te da todo lo que puede ser Déjame intentar generar una Algo No, no puedo Pero si tengo cualquier hardware alert Cualquier cosa que pase Una distorsión Un corte de RF O algo me pasa en el hardware alert Y esto se va a un log Que puedes ver Totalmente La banda del equipo Es de tu equipo Tu equipo dice Por ejemplo SLX Banda K12 O M12 Esto está escrito en el equipo Entonces esto que tiene que entrar Cuando pones en el inventario Bueno, gracias a todos Nos vemos en los próximos webinarios Y que tengan un lindo final de semana Y queugs T replied So up Muy bien Kuię Bueno Si Pabundo Aproph Como Todos Odr